Baby, you don't have to do this, right? Ladies and gentlemen, the big one, Kenny Cantor, Heavy Gate Studio Oye mami, vamos a dar una vuelta, quiero verte suelta, quiero verte suelta No le pare a nada, que yo tengo papeletas, que yo tengo papeletas Vacilamos todos los días, en pinta y la cago haciendo pila de avería De que mi flow a ti tequila, porque tenemos la mujer y la amarilla Vacilamos todos los días, en pinta y la cago haciendo pila de avería De que mi flow a ti tequila, porque tenemos la mujer y la amarilla Oye mami, tenemos to' la gente en par en el malecón Aquí a vivir y pal en el porterrón, Grey Goose Baby a botón Abre la boca, pachártelo to' yo estoy claro que te gustó Así que no le pare y pégate del porterrón Oye mami, tenemos to' la gente en par en el malecón Aquí a vivir y pal en el porterrón, Grey Goose Baby a botón Abre la boca, pachártelo to' yo estoy claro que te gustó Así que no le pare y pégate del porterrón Vamos de una vuelta hasta que nos maremos, olvidamos de más y dime que bebemos Yo voy a hacer realidad tu sueño, la lucha, déjase la llave en el ron Le está llegando el palabreo, yo gato todos los días pero tú estás feo Mami, tú y yo vamos a hacer la noticia del pueblo Con lo buena que tú estás, del sonido que yo tengo No compré el morón, no, 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 pero tengo el brillo Ellos van a envidiar que yo siempre andé contigo Con más pinta que los dalmatas y la feria en los bolsillos Vacilamos todos los días, en pinta y la que hago haciendo pila de avería Es que mi flow a ti tequila, porque tenemos la mujer y la manilla Vacilamos todos los días, en pinta y la que hago haciendo pila de avería Es que mi flow a ti tequila, porque tenemos la mujer y la manilla Ok, haters, para ustedes damos vicio A tu jebo que nos llame, que lo coja easy Yo sé que te llamo la atención del brillo de bling bling Mami, prepárate que nos vamos algún día ayer Yo tengo toso, baby, no le pares El novio tuyo no te brega como yo Baby, mama, I can take you anywhere you want to Ven y dime dónde, Chile, Panamá o Cancún Just hold my hand and tell me, baby, what you need? Vamos pa' la piscina y me dijo que sí. Ella me puso medio loco, yo también le hablo bobo. Me la está acercando, pero poco a poco. Suéltate, vamos pa' cariá, bebé en rosé. Baby, haga money, I don't care what you say. Vamos, vacilamos todos los días. En pinta y la que hago haciendo pida de avería. Es que mi hijo va a ti, tequila. Porque tenemos la mujer y la amarilla. Vacilamos todos los días. En pinta y la que hago haciendo pida de avería. Es que mi hijo va a ti, tequila. Porque tenemos la mujer y la amarilla. Oye, nosotros somos lo grande, manito. Niri King produce, Kenny Kane. Riding Design, los multi-talentos. Heavy Game Studio. Yo sé que muchos se quillan porque nosotros tenemos diferentes estilos. Joel Disfield. Dile Boca Chica. DJ Edward El Despiadado. Tanto Promo. Heidy von うамен. Yeeeey! Gracias.